Hoy la gente Está mal siempre con la misma abuela Ya no quiero nada Mejor vamos a hacer un vlog Siempre con la misma abuela Y donde están, no hay A la miércoles hoy ¿Ya estás grabando? ¿Qué tal, gente? Bueno, aquí con un nuevo video, Peh, pero tengo que contarles algo triste, causas. ¡Eso es injusto! ¿Cómo vinieron, Peh? Vamos a hacer un pequeño vlog de aquí y vamos a ver qué sale, Peh. Gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el señor Franco? Buenas tardes. Bueno, esto, este, en la entrada de Chuchú, ¿por? Podríamos encontrarnos, por favor, yo me encuentro a dos cuadras. Bueno, es que necesito saber su nombre primero, amigo. Por favor, podríamos encontrarlo, solamente me mandaron a dar un encargo. ¿Y qué encargo puede ser ese? No, solamente podemos encontrarnos. Me encuentro acá a dos cuadras. Tengo una casoleta negra naturalizada y sin placa. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Me quieren violar, amigos. No, no, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Nos encontramos! nos encontramos por favor señor miente no puede ser tu nada mas si no lo voy a poner el carro ya 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 a ver vamos a ir nos encontramos mira estas conchesu gente quien es el carlos el carlos que suyo suyo mucho gusto que 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 ya nos vas a ayudar a grabar si o no? ya vamos a grabar ya que tu grabaste 101 102 103 104 105 106 que haces hoy? ejercitando conchetum 1 2 3 algunos centímetros mas tarde yo la veo que ella se esta haciendo la víctima 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 gente que tal despues de tanto recorrido estamos aqui en la plaza porque problemas técnicos nos han dejado grabar y bueno estamos aqui improvisando con un nuevo video y a ver que nos sale chicos acompáñenme a este recorrido hacerle unas preguntas capciosas a todos los jóvenes que estan aqui acompáñenme por favor amigo buenas noches estamos grabando para el canal de youtube podria responder dos preguntas? que no has estudiado aun? nooo ni verga has estudiado alguna pregunta capciosa? ni verga wey bueno chicos estamos aqui continuando con el recorrido vamos a hacer una pregunta capciosa al joven que se encuentra aqui joven buenas noches estamos grabando para un canal de youtube podria respondernos dos preguntas capciosas por favor claro podria respondernos? no por que? has estudiado? igual te van a conocer todo rioja pero te van a conocer mas oye vas a ser mas conocido aceptarias de responder dos preguntas? ya cual es la mitad de dos mas dos? 1 1 1 no no la mitad de dos mas dos matematicas hijo mire que a la camara por favor mire te van a ver la hermosura que tienes hoy en esta noche no le creas compadre asi le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos piensa 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 ay que bruto pocalicero no puede se rinde listo quien es el hijo de tu padre que no es tu hermano esto que es es la pregunta de tu padre? con este hermano no puede responder tampoco? cuanto es? 100 huevos mas un huevo 101 101 que? se mamo se mamo mi Dios bueno chicos ahora vamos a hacer preguntas capciosas a un grupo de chicos que esta tomandose fotos profesionales con su iphone vamonos siganme eh chicos esperamos un toque buenas noches no a ti quiero brother vamos brother habla vamos a ver lo que tanto sabe después y se marcho y a su barco le llamo libertad y en el cielo descubrio gavio chicos y chicas tenemos que seguir con la misión de ver cuanto sabe la gente riojana esta noche y ya tenemos nuestras vístimas y bueno vamos están atrás de nosotros vamos a ver cuanto sabe vale? vengan acompáñenme hola chicos buenas noches este estamos haciendo un canal de youtube y queremos ver cuanto sabe la gente de rioja y tenemos que hacerle dos preguntas capciosas y alguien se digna a responderme? ya bueno o de cualquier lugar que sea pero podríamos hacerle dos preguntas capciosas? y a ver cualquiera de los cuatro no me puede responder eh? ya de que color es la caja negra de los aviones? mejor responder esa carajado muy bien y a la segunda que es lo que sube y nunca baja? la señorita parece lo sabe la navaja ay que bruto fue calicero ya pues chicos seguimos continuando con este recorrido para seguir encontrando a ver parejitas de repente personas que nos puedan responder que nos puedan decir las respuestas correctas acá vamos a encontrar una pareja por favor hay que acercarse ay que bonito amigos señorita muy buenas noches somos de un canal de youtube podrían respondernos preguntas capciosas? ah no por que? son dos preguntas capciosas de repente cualquiera de los dos lo puede responder a ver ya así ya quien es el hijo de tu padre que no es tu hermano quien es el hijo de mi padreuve que no es tu hermano si стен showers quien es el hijo de tu padre que no es tu hermano quien es... que no es tu hermano n Análisalo bien Piensa, piensa, piensa ¿Me vuelo? Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera ¿Otra pregunta? ¿Qué es lo que siempre sube y nunca baja? ¿Qué es lo que siempre sube y nunca baja? ¡Oh my God! ¿Tampoco? ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Uno Dos ¿La mitad de dos más dos? Tres Correcto ¿Estás en pareja? Sí ¿Cuántos meses lleva? Recién Recién Vamos a cumplir un mes ¡Ay, qué bonito! ¿Cuál es tu fecha? El 18 18 ¿18? Gracias, buenas noches Acompáñenme a ver esta triste historia Amigo, ¿ustedes son pareja? No, amantes Y esto fue todo por hoy Recuerden suscribirse, activ... Aquí van los cambios de descanso y darle like a este video ¡Hasta la próxima!